Hola a todos les doy la bienvenida a este hermoso canal en esta oportunidad quise compartir con ustedes un viaje que hice en santiago de chile a san jose de maipo así que acompáñenme camina hacia el volcán puedes encontrar variadas paradas para poder observar la naturaleza también puedes encontrar distintos lugares gastronómicos de comida al paso o restaurantes que pueden ofrecerte comida típica chilena y también comidas de otros países visitar san jose de maipo es un muy buen panorama para un día soleado aquí podrás practicar kayak rafting también puedes encontrar lugares en donde puedes hacer camping y excursionar por tu propia cuenta ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.